Música Se ha realizado este fin de semana el primer trail a fortaleza con la modalidad Canicros, ha tenido un acogimiento buenísimo tanto a nivel local como a nivel peninsular y luego que ha venido gente del país vecino. También la modalidad Canicros ha tenido una aceptación buenísima y efectivamente viene para quedarse en calendario y el año que viene la asume el ICD. Música Yo vivo cerca del Hacho, entonces continuamente salí a andar por el Hacho. No me gusta andar por carretera y siempre iba buscando senderos. Luego con el tema de la pandemia estaba cerrada la frontera y los cazadores tenían que estar ahí. Luego tenemos a nuestro amigo Ezequiel, que cada vez que salíamos con el Eze por aquí o con Yuse mi marido, oye vamos a tal, y habían senderos que estaban, los árboles caídos, tenemos fotos que nos reímos a día de hoy, que íbamos a cuatro patas subiendo los troncos y hoy día son senderos espectaculares. Y luego las vistas, tú ves una bahía, luego ves otra, mar por todas partes. Luego la ermita de San Antonio, vi la fortaleza entera, que se saca mucho partido al Hacho sin salir del Hacho. Ahí ya lo veis, 14 kilómetros con 700 de desnivel. En principio siempre hemos querido hacer un trail en la zona del Hacho porque en el Hacho no hay nada, pasa la cuna, pero siempre por todo camino más ancho y nosotros vamos buscando los senderos. ¿Cómo se nos ocurre? Pues de tantas vueltas que vamos dando, mira, vamos a hacerlo y vamos a meter la modalidad canicross porque evidentemente cuando salimos al campo hay mucha gente que sale con perros, nosotros salimos con perros. Luego fuera hemos ido a un par de pruebas y hemos visto la modalidad canicross. Entonces, ¿por qué no en nuestra ciudad? De hecho, ha habido gente de la península que ha querido venir a hacer la modalidad canicross, pero en el hotel no se permitía el peso, más de cinco kilos inviable. Bueno, ahora mismo vamos a estar presentes en el triatlón europeo y luego también hemos gestionado algunas cosillas de nuestro amigo José Imael, que con él también empezamos todo esto, que en aguas abiertas, que es el foso contracorriente y ya hemos empezado a trabajar en lo fuerte. Para el 6 de mayo ya está fechado, ya tenemos la fecha, este año vamos a introducir dos modalidades más sobre el recorrido madre, porque había mucha gente que llegaba el año pasado y decía, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, como el nombre indicaba, y le vamos a hacer una modalidad un poquito más corta, con menos kilómetros, salen 10 kilómetros. Pues darle las gracias a la Consejería de Juventud y Deporte, a la gerente, Lorena Miranda, a Araceli, que salió con nosotros a hacer el recorrido y sin su apoyo el evento no hubiera salido, porque no se sufraga solo con las inscripciones. Por otro lado, agradecer a la Consejería de Medio Ambiente, a José Antonio, que estuvo ahí revisando el recorrido, turismo, por facilitarnos lo que es el tránsito, para la gente que venía de fuera, Consejería de Sanidad, que apostó también por la prueba del Canicrón, luego a clubes deportivos, a los chicos del Club Deportivo La Esperanza, con Julio y con Moy, que estuvieron el día de la prueba con las señalizaciones, pero es que el día antes salieron a limpiar el monte, mis padres que estuvieron ahí, Lolo y el hijo que también salieron a echar una mano, el motoclub Ceuta, que estuvieron apoyándonos con motos, el Club Deportivo Africano, que si veis en las redes sociales, los habituallamientos estaban ambientados, a nuestros amigos, que he tenido amigos que han estado ahí, presidente del Club de Ciclismo de Marruecos, que ha venido también para apoyarnos, Maruja, que nunca faltan unos chocolates, Empire, que le hemos comprado, siempre nos he echado un cablecillo, haciéndonos unos descuentos, para poder hacer esos sorteos de los tenis, mi equipo de trabajo, que son muchos y no me quiero dejar a ninguno, pero gracias a ellos sale ese montaje, ese desmontaje, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los fotógrafos solidarios, que en cada esquina había un fotógrafo, agradecerle a José Carlos, a José Carlos y a su equipo, que en el momento que le llamamos, oye, que tenemos este trail, y la donación, dos euros de cada inscripción, va donado a la protectora de animales, que lo necesitan, ¿os animáis a hacer fotos? ¿Y todo lo que recaudeis va a la protectora? Sí, y ahí han estado, pues, once fotógrafos en todo el recorrido, te decía, protección civil, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Nacional, que hasta el guía canino, Felipe, estuvo con Brul, que es un perro que ha cogido de la protectora, haciendo el recorrido, que quedaron primeros de veterano, ¿qué decirte? A Varis, que estuvo ahí, drum percusión, es un trabajo en equipo, para que la gente disfrute y todo salga, tenemos que estar trabajando todo, y mira, al final hemos conseguido hacer un bonito evento, disfrutar de los montes, fomentar el turismo, a través de la prueba deportiva, y nada, agradeceros a vosotros eternamente, a los medios de comunicación, la difusión que le dais, y que estáis siempre con nosotros también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!